¡Vamos! 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 Nos encontramos en la estación de San Pancreas Internacional. Hoy nos vamos hasta la ciudad de Naughty Ham. ¡Vamos! ¡Futboleros! Estamos en San Pancreas Internacional. Hoy nos vamos hasta la ciudad de Naughty Ham. That's going to be alright. But don't worry about a thing. Because every little thing, that's going to be alright. Hemos llegado a la ciudad de Naughty Ham. Está todo listo, mis brothers. Nos vamos ya al estadio City Ground, casa donde juega el Naughty Ham Forest. Para llegar al estadio del Nottingham Forest Tenemos que cruzarnos del estadio del North County Football Club Un estadio que está igualmente situado En la ciudad de Nottingham Y estamos exactamente a pasitos De llegar al estadio del Nottingham Quedan muy cerca los estadios Y por supuesto Es el archirrival del Nottingham Forest Esto es chévere gente Para todo futbolero que le encanta el fútbol Espere el fin de semana Para poder ir a ver cualquier partido De fútbol ya sea De la Premier League, de la Champions League De la League One, de la League Two Gente aquí en Inglaterra Todos los hinchas se mueven por todo lado Yendo a Alentar a su equipo preferido Así que vamos a ver Qué pasa esta tarde Porque hoy estamos en Nottingham Por supuesto apoyándole a Wrighton and Hope Albion Sin pervis Sin varios jugadores Por motivo de lesiones Están ausentes De este partido Y probablemente Hasta el siguiente año Así que vamos a ver Qué pasa esta tarde Aquí en este hermoso estadio Ya estamos llegando al estadio Gente y miren nada más Lo que tenemos aquí Estamos A poco Pero a nada De ya llegar al estadio City Ground Y miren las vistas Que tenemos Desde este puente Es muy bonito Este estadio Y tradicional En esta ciudad Y en el país de Inglaterra Tupuleros Sin más les doy la bienvenida A otro Match Day Vlog Esta vez vamos a ver Un partidazo Entre el Nottingham Forest Y el Wrighton and Hope Albion Gente Vamos a ver Qué pasa Esperemos que los Seagulls se lleven Estos tres puntos Que le hacen falta Para seguir escalando A otra vez A puestos europeos Así que mis brothers Ya nos vemos en un momento Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Albert! 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 Faltando dos minutos para que termine la primera parte. Marca Joao Pedro. ¿Quién jugó, mi amigo? Joao Pedro, sí. Estamos tarde, gente. Ya empezó esta segunda parte. Vamos a ver qué pasa estos últimos 45 minutos. Dan, tiro libre. Tiro libre para el Raiton, gente. Yo estoy aquí. Esperando a ver qué pasa esta jugada. ¡Oh! ¡Y afuera! Yo estoy Pinteresto! ¡11 $Q! ¡Oh! 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 ¡Anda! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Chao Pedro! Gente, esto es el lucho de Joao Pedro con la vía de Sonalcone. ¡Chao Pedro! ¡Chao Pedro! ¡No, no, 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 no! 3 a 1 gana, aquí es la casa del Lotti Camfore. ¡Chao Pedro! Roja para Dange, va expulsado el capitán del Reiton de Copa Albion. Presiona la gente del Reiton de Copa Albion, demora el penalti. Ahora sí, ahora sí, pone el balón en el suelo y se viene. Se viene el penalti. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! 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 ¡Chao Pedro! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!